... Esto sucedió ayer a las 9 y media de la mañana. La policía metropolitana llega sin pedir, sin llevar ningún papel previo al desalojo. Llega con la fuerza mayor a irrumpir la propiedad. Obviamente tirando gases lagrimógenos, balas de goma. Dando lugar ahí a consecuencias que descomponiéndose una criatura de 5 años, al igual que una señora embarazada. No se pergataron en traer a una ambulancia porque no hubo ni ambulancia hubo acá. Diendo todos los acontecimientos, bueno, tuvieron que llevar de emergencia a la criatura y a la señora al hospital Argeriz. Posteriormente hubieron la recuperación, pero bueno, por lo menos ahora están estables. En sí somos 30 familias. De un total de ciento y tantos que vivimos acá en el predio. El gobierno de la ciudad, por su representante, se ha acercado a hacernos ciertas propuestas y bueno, que no nos convencen a nosotros. Uno de los puntos de la negociación es que nos abran la puerta para poder recuperar lo que tenemos dentro del predio. Los otros, la propuesta del gobierno de la ciudad es cierto monto que nos están ofreciendo, que es realmente insuficiente ante la necesidad de que lo que pase en este momento alquilar un departamento. Porque en un departamento de mil, mil doscientos pesos, mil quinientos pesos, eso es lo más barato que nosotros conseguimos. Y lo que nos está ofreciendo el gobierno no nos alcanza ni siquiera para eso. O sea, nos ofrecen dos cuotas de seiscientos pesos que es nada. Y por la forma como nos sacaron, o sea, ni siquiera toman en cuenta eso, nos sacaron como animales afuera. Como usted ve, todas las cosas tiradas, la lluvia mojó las cosas, los artefactos, porque somos personas de vida y nosotros trabajamos. Digo esto porque se tomará como que estamos en una casa, como un puesto en muchos diarios, el conventillo que vivimos. A nosotros nos estafaron, nosotros no vinimos a abrir la puerta y nos metimos de prepo, nos estafaron. Entonces, me parece que como seres humanos tenemos algún derecho.